Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy vamos a estar conversando sobre la trayectoria de alguien jovencito. Y le estoy segurísima que después de unos 20 o 30 años vamos a tener que hacer otro programa sobre la trayectoria de este mismo alguien. Porque en realidad que es una persona maravillosa con una fuente inagotable de creatividad. Y me refiero a Enrique Antonio Silva Gil. Enrique, qué bello tenerte aquí. No te puedes imaginar lo lindo que es mi madre en los cielos. Ha de estar encantada porque era casi como una mamá postiza de tu abuelo Kili. Qué lindo. Bueno, qué lindo, lindo, lindo. Pero estamos acá para conversar de ti y conversar sobre lo que haces que es Dirección Coral. Muchas gracias por la invitación. De verdad que bueno, ya algunas veces habíamos estado coordinando, pero por cosas de la vida no pudimos y estoy muy contenta de estar hoy aquí finalmente contigo. Enrique, a ver, estudias acá en el Colegio de Artes María Calas, que es, pero son seis años, seis años grandes. De ahí estás como director del coro sinfónico de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Y de ahí te nos vas a Princeton. Qué orgullo para Ecuador. Sí. No estudié en el Colegio de Artes María Calas en sí, sino que dirigí el coro, fundé el coro María Calas, que es parte del Colegio de Artes María Calas, que dirige, por cierto, mi abuela. Y durante esos seis años hicimos crecer el coro, de cero hasta luego lograr cosas muy importantes, como por ejemplo el festival de Nancy Voix du Monde en Francia. ¿Cómo se llama? Nancy Voix du Monde. Voix du Monde. Voix du Monde. La voz del mundo. La voz del mundo. En donde van coros de todos lados, Filipinas, Alemania, de todas partes de Europa, América y Asia. Y entonces fue que el coro de María Calas fue allá. Mira qué interesante. ¿Cuántas personas? Éramos 35 personas y es la primera vez que Ecuador formaba parte del festival. Entonces fue un logro muy importante para el coro, para nosotros, para Ecuador y fue muy especial. Hermoso. Hace unos años tuve la oportunidad de verte y aplaudirte en el MAC. No sé si era graduación tuya, graduación de tu grupo de coros. ¿Qué era eso? Ese era mi recital de grado de mi licenciatura en dirección coral de la UES. Yo tengo una licenciatura en música, obtenía en la UES y como yo estaba paralelamente dirigiendo el coro y creando el coro María Calas desde que estaba en la universidad, cuando terminé los estudios, en vez de normalmente te asignan un coro para que lo dirijas en tu festival de grado, obviamente yo hice mi recital de grado con el coro María Calas que yo había fundado y pues con toda la gente muy cercana, fue muy especial, fue dedicado a mi abuelo de hecho. Y sí, fue algo muy hermoso. Eso fue en el MAC, justamente en 2016. Interesante porque normalmente cuando nos graduamos de física, de matemática, que sé yo, de arquitectura, hacemos una tesis de grado. Y en el caso tuyo, tu tesis de grado era justamente presentar un coro y tú dirigiendo al coro, que de verdad que estuviste, pero extraordinario, así extraordinario, extraordinario total. ¿Cómo llegas a Princeton? A Princeton llegué porque luego de graduarme en la UES y de hacer todo el trabajo que habíamos estado haciendo con el coro, irnos a un festival en Francia, que fue una cosa espectacular, dirigir el coro de la Sinfónica para la Ópera Bohème, llegó un momento en el que dije necesito seguir aprendiendo porque hay tantas cosas que todavía siempre tenemos que seguir aprendiendo, pero en este caso era una necesidad. Entonces, recuerdo que fui con mi madre, un viaje familiar a Estados Unidos y me puse a averiguar un poco sobre las universidades que había ahí. Y me pasaron el dato de que había esta excelente universidad, casi que es una de las mejores, por no decir la mejor, en tema coral de Estados Unidos. Y saqué una cita para ir a visitar el campus, me enamoré del campus ese mismo día y decidí audicionar. El tema de la audición fue muy, muy competitivo, obviamente, porque de todas partes del mundo envían solicitudes y aplicaciones de China, de Asia, Europa y todos lados. Y de todas estas solicitudes enviadas, solamente invitan al campus a 20 personas a realizar el examen, digamos, el examen de admisión presencial y de esos 20 solamente quedan 5. Entonces, en el momento en el que me aceptaron en esa escuela, fue sinceramente una fiesta en la casa porque fue algo muy especial. Ahora, ¿te aceptan en esa escuela como estudiante o te aceptan en esa escuela como profesor? Porque hiciste... Claro, me aceptan en esa escuela como estudiante de maestría, solamente entran 5 al año y como estudiante de maestría también estás a cargo de hacer diferentes, diferentes, digamos, trabajos, como por ejemplo enseñar dirección coral a los de primer año y también hay parte de enseñanza ahí, pero principalmente fui a estudiar mi maestría y especializarme en dirección coral en Príncipe. Interesante. Cuando haces tu, digamos, tu tesis, cuando se presenta el coro María Calas contigo en el MAC es gente con la que tú tratabas, conocías y ya sabías. Pero, ¿cómo es esta audición en Princeton? ¿Te ponen gente que no conoces, que en la vida has visto y tú de ahí tienes que pararte adelante y dirigirlos? Pues sí, fue... es aterrador, sinceramente, pero es muy emocionante a la vez. Yo llegué, te dan una cita un día, tú llegas y te hacen una entrevista con los directores principales de toda la universidad, tienes que hablar con ellos, cantar frente a ellos, para ellos, tocar piano para ellos, hacer exámenes teóricos, te hacen exámenes prácticos también y el examen principal realmente, la prueba principal es dirigir el coro sinfónico de la institución que tiene 200 personas y son todos unos cantantes estupendos. Entonces, en esta sesión de dirección están las personas que audicionan en el lado izquierdo, los maestros al final tomando nota de todo lo que uno hace y tú te paras allí y diriges al monstruo sinfónico que es el coro Westminster que canta con la Filarmónica de Nueva York, con la Orquesta de Filadelfia y está uno a cargo y pues dependiendo de cómo tú te desenvuelvas ahí, pues impacta directamente en si te aceptan o no y en cuanto de beca te dan también y bueno, yo me hice creer algunas becas gracias a Dios y sí, gracias a eso pude continuar los estudios, terminar la maestría y bueno, por eso fue todo. Interesantísimo, como nos ponemos una meta y trabajamos, 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 trabajamos y de eso acá tenemos a Enrique Silva Gil, quien cuando se pone una meta la trabaja y la logra. Es momento de hacer una primera pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales pero también puede sintonizarnos en TV Cable, en Canal 74, Claro TV Canal 42 y en UHF desde cualquier parte del Ecuador. Ya vinimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, estamos conversando sobre coros, con quien más, con un director máximo, el director coral Enrique Silva Gil. Enrique, dijiste que cuando fuiste a Princeton te hicieron exámenes de piano, o sea que sabes tocar piano, exámenes de voz, exámenes de todo, oye, pero es que donde te hacían el examen de ADN decían, lo contrato, pues, pero es que es contratadísimo, ¿no? Porque tienes músicos pero por toda tu línea genealógica, ¿cierto? El Enrique, ese nombre Enrique viene de Enrique Gil Gilbert y después... Enrique Gil Calderón. De Enrique Gil Calderón. El Antonio. Antonio, bueno, tengo muchos Antonios. Muchos Antonios. De hecho mi madre eligió los dos nombres porque hay muchos Enriques y muchos Antonios muy queridos. Y muchos Antonios también. Y en cuanto a genética de apellidos, tienes al máximo Lucho Silva, que era fantástico. Enrique Gil Calderón, en la parte de pintura, porque también igual te viene lo de Alba Calderón de Gil en la parte de pintura, ¿no? Beatriz Parra Durango, tu abuelita. Y cuando dijiste mi madre me acompañó, ¿no? Es que claro, para ti es tu madre, te acompaño, para nosotros es Beatriz Gil Parra, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo le dices a tu mamá? Ma. Ma. ¿Y a la abuela? Abue, o sí, abuelita, o chavalilla no le digo, chavalilla le dicen los amigos, pero sí, abue, o sí, abue le digo básicamente. Qué lindo. Bueno, hablando de todo lo que has hecho, porque has hecho muchísimo, estuviste siendo director a cargo de coros infantiles, alguno de esos en la fantasía lírica, que es fantástico esas obras de las fantasías líricas, el coro infantil municipal Juan Pueblo, el coro del colegio Nueva Semilla, eso te da un trabajar, no solamente con voces adultas, sino trabajar con niños, que es bastante difícil, no todo el mundo lo puede hacer, trabajar con adolescentes, ir chequeando cuándo le va cambiando la voz del uno al otro, y tengo entendido que empezaste no hace mucho, una, una, una academia, ¿cierto? Así es. Cuéntanos, se llama como Coral Academy. Coral Academy Enrique Silva Gil. Coral Academy Enrique Silva Gil, fundada en febrero del 2021. Así es. Sí, definitivamente trabajar con voces infantiles y juveniles es todo un reto, no solamente por los cambios que experimentan estas voces durante esa etapa, sino porque son una cuestión completamente distinta a los coros adultos o juveniles. La forma de trabajar con ellos tiene que ser dinámica, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que engancharlos, tienes que, no es como llegar a un ensayo y dicen, bueno, ensayaron sus partes, vamos, sino que tienes que lograr captar la atención y motivarlos. Y captar la atención y motivarlos y mantener esa atención, porque esa es la otra, el tiempo que tienen, lo que en inglés se llama la tension spam, es muy corto, porque si no simplemente o se te aburren o se ponen a hacer cualquier otra cosa. Tiene que ser muy dinámico, muy dinámico, como digo, captar la atención y hacer que sea una especie de juego, pero a la vez trabajarlo de una manera seria. Entonces, les enseña muchísimas cosas y una de las cosas más gratificantes es ver cómo ellos van creciendo poco a poco y van, se trepan después a un escenario y hacen un trabajo fantástico con esa tan corta edad y es algo que realmente me apasiona. Y por eso es que yo creo esta academia que se llama Coral Academia Enrique Silva Gil, en febrero de 2021. Luego de también ir a Estados Unidos, parte de lo que hice fue visitar diferentes tipos de coro y me fui al Princeton Boy Choir, Princeton Girl Choir. Y aquí podías ver que estos... Tienes que, un Boy Choir y un Girl Choir. Ellos lo tienen así, ellos lo tienen separado, nosotros lo haríamos todo... O sea, un coro de diños y un coro de niñas. Quizás, más que nada por el tipo diferente de evolución vocal que tienen durante la adolescencia, pero lo que me llamó muchísimo la atención era que, como ellos le enseñaban la parte teórica, les enseñaban a solfear, a leer, a todo. La parte vocal, técnica también, y obviamente es uno de los mejores coros de Estados Unidos, también. El señor que los trabajaba, que está en contacto conmigo, de hecho es casi padrino de nuestro programa en el Coral Academy, es Fred Meats, que era el director del American Boy Choir. Y sí, el trabajo que hacen ellos es fantástico y yo digo, esto lo tenemos que llevar nosotros a Ecuador, tenemos que hacer algo al respecto, porque si yo me quedo en Estados Unidos, bueno, sí, puedo quizás hacer cosas un poco más, retos más fuertes a nivel de dirección, pero yo creo que nosotros, todos los músicos debemos algo a nuestro país y lo necesita. Entonces, para mí fue importante regresar y comenzar de alguna manera, una pena que haya sido en medio de plena pandemia, pero la idea es brindarle a los niños y a los jóvenes este núcleo en donde ellos puedan aprender música de una manera divertida en una comunidad a través del canto coral y de compartir en el escenario y son cosas que se quedan por siempre con uno, hasta que son grandes. De hecho, los chicos, los chiquitos con los que yo trabajé en el coro BOEM, infantil de la BOEM, hoy por hoy están en este programa, son el plan piloto, digamos, ellos son parte del coro juvenil, ahora del Coral Academy y ojalá que se llene eso de niños y que podamos repartirlo por todo el Ecuador. Qué belleza, sabes que justamente si tomas cursos de emprendimiento y inteligencia emocional, te dicen una vez que llegues, es que tienes que entregarlo de alguna manera a la comunidad, porque si no hay algo vacío en ti, porque mucha gente dijera, pero si estuvo en Princeton, ¿para qué se regresa a Sudamérica? No necesariamente Ecuador, en general Sudamérica, y es entregarte justamente a la comunidad y ver qué puedes sembrar, me parece muy, muy lindo. Es momento de hacer una siguiente pausa, no se nos vaya muy lejos, vamos a seguir conversando con Enrique Silva, Gil, estamos hablando justamente de dirección Coral, y usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, este mes de análisis, arte y cultura, y estamos conversando sobre dirección Coral y sobre la trayectoria de Enrique Silva, Gil, maestros que han estado siendo los maestros del maestro, Joe Miller, James Jordan, Tom Shelton, Monica O'Reilly, Christopher Arneson se dice, Arneson, Kathy Price, Aliona Siuba. Ajá, qué interesante, importantísimo, hay algo que me llegó pero al alma me hizo llorar, se me pararon los pelos, aplaudí, todo sucedió, y fue el 25 de julio del 2016, cuando se inauguró el monumento Guayas y Quil, que justamente lo hizo nuestro querido amigo Edgar Ceballos. Ahí vimos a Enrique Silva Gil dirigir un coro de cuántas personas eran, ciento y algo, ciento ochenta personas, creo que eran cerca de ciento ochenta personas. Pero es que era lo máximo, escuchar a estas ciento ochenta personas con esto que decía, Guayaquil, mi casa, ¿cómo era? Guayaquil, mi nombre, Guayaquil, mi casa, Guayaquil, mi vida, Guayaquil, 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 soy yo. Ese fue lo máximo, claro, y recuerdo que fue en el 2016 porque Edgar Ceballos con su grupo de ingenieros colocó este monumento ahí gigante un sábado en la tarde y dijeron, bueno, no tenemos chance de amarrarlos, tenemos que parar por el fin de semana, lo amarramos el lunes, y ese sábado fue el 16 de abril del 2016, que fue el terremoto de 7.8, que mientras nosotros estábamos agarrándonos para ver que no caernos de donde sea que estuviéramos, todos los ingenieros y Edgar Ceballos estaban más bien mirando el monumento de Guayaquil para ver qué es que pasaba, porque es el primer monumento que hay que es sismo resistente en Latinoamérica. Y meses después estás tú inaugurándolo. Qué maravilla, tiene que haber sido un reto tremendo. Pues sí, Edgar se contactó justamente con mi madre y nos pusimos de acuerdo para ver cómo llenábamos las expectativas que tenía Edgar, que eran muy claras, él siempre tiene muy claro lo que quiere y cómo, y especificó un coro enorme de 180 personas, lo cual requirió contactarse con todos los coros de Guayaquil casi. Y vino gente también de Quito y de otros lados, ¿o no? No, no, solo fueron coros guayaquileños, solo fueron coros de Guayaquil y trabajar con toda esa gente fue espectacular. Fueron todos, sí, 180 personas, ensayábamos en el malecón. Eso te iba a decir, ¿dónde ensayaron? Porque ¿dónde pone 180 personas? En el malecón donde está el Museo de Miniatura hay una sala que puede acoger a 180, justamente con Edgar hicimos un tour por Guayaquil para ver dónde podíamos hacer los ensayos porque era una cantidad de gente enorme, pero fue hermoso. Y trabajar con ese coro, como comentaba antes, justamente, trabajar con 180, casi 200 personas me dio esa exposición a un coro grande que luego más adelante sería necesario. Todo te va sirviendo, qué impresión. Aparte que es algo que simplemente no puedes fallar porque ya tienes esto que es histórico y que tiene que salir bien porque tiene que salir bien, no hay más. Enrique, cuando vemos a un director de orquesta, lo vemos ahí con un palito, ¿no? ¿El director de coros usa algo de ayuda o son simplemente sus manos o cómo es? Depende del director, no es una cuestión obligatoria, principalmente la utilizamos para cuestiones visuales. Cuando hay una orquesta necesitan verte un poco mejor o tener una guía más clara visual y la batuta ayuda bastante, pero la dirección coral es muy optativa, dependiendo del tamaño de coro, pero por lo general no se usa, simplemente las manos y con eso basta. Y si es que estás dirigiendo algún ensamble con algún cuarteto de cuerdas, con algún tipo de instrumentación, entonces puedes utilizar la batuta para justamente ser un poco más claro en tu dirección. Pero varía de director a director, ¿no? Y si estás usando, por ejemplo, un ensamble, tienes el cuarteto de cuerdas, tienes el coro, pero tú diriges las dos cosas. Claro, normalmente lo que se hace es, primero tienes que tener un ensayo, enviar las partituras, ¿no? Luego los instrumentistas se encargan de estudiar sus partes, hay ensayos previos solamente con los instrumentos, se pulen cosas o se llega a ciertos acuerdos musicales, digamos, aclaraciones, y luego se junta todo el ensamble, que sería el coro con la orquesta y bueno, pues ahí está. Cuando estás mirando una orquesta sinfónica, o sea, tú estás mirando por acá, ¿no? Tienes a tu izquierda los violines, por acá a la derecha tienes las violas, tienes el violonchelo, qué sé yo. ¿Es también así localizado cuando haces coros de voces? ¿Dónde van los sopranos, dónde van los tenores, dónde van los mesos sopranos o cómo es? En temas coral varía mucho dependiendo de qué tipo de sonoridad tú necesites o qué tipo de, sí, de sonoridad principalmente, también depende del espacio en donde uno va a cantar, pero hay una disposición, por ejemplo, para ensayo, yo los tengo soprano, contra alto, bajo, tenor, pero eso puede variar, puede variar de cualquier manera en presentación, los puedes intercalar, puedes hacer soprano, tenor, alto, bajo, soprano, cualquier tipo de combinación, dependiendo de lo que uno necesite y obviamente tienes que conocer de los diferentes tipos de formaciones y diferentes tipos de aplicaciones que tiene cada formación, pero sí, eso es muy variable, muy variable. Interesante. Enrique, y obviamente no les puedo decir a mis televidentes que se imaginen cómo suena, sino que prefiero más bien que escuchen cómo suena. Así es que vamos a despedir el programa acá, te agradezco millón por estar aquí y los vamos a dejar a nuestros televidentes justamente con una parte de ese Void du Monde, en donde estuviste tú con el coro María Calas, ¿te parece? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Súper bienvenido siempre acá a Mesa de Análisis. Muchas gracias. Y por mi parte nos despedimos hasta la próxima edición de Mesa de Análisis Arte y Cultura. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y lo dejo con la maestría de Enrique Antonio Silva Gil, dirigiendo nuestro coro ecuatoriano en Francia. Hasta la próxima semana. Mesa de Análisis Arte y Cultura Amén. Mesa de Análisis. Mesa de Análisis Arte y Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!